Música Acá también si nos puede enfocar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Páselo. Por acá, páselo. Están haciendo la limpieza. ¿Hasta dónde ha llegado el agua? Y este es agua de desagos. Y constantemente. Ingresa de la calle. Ingresa del desagüe de allá. Atendiendo a llamados de los vecinos. Toda la casa es inundada. Todo el desagüe. Todo el desagüe. Todo el desagüe. Tenemos una peruana de 98 años que está en su cuarto y ha entrado el agua atendiendo. Como que viene a jugar al otro lado. Con este es el desagüe. Todo se ha mojado. Es la cuenta del desagüe. Sí. Y nosotros constantemente solicitamos hacer acá. Que por favor lo limpen el buzón. Pero no nos hacen caso. Viene ahí un ratito y luego... ¿Nos puede mostrar cuál es? ¿De dónde ha salido el agua, por favor? Sí, sí. Por acá. ¿Esta agua ha ingresado de dónde, por favor? De esta agua, páselo. Páselo. Páselo, yo no entiendo. ¿Por acá ingresa? No, es este de... Como nosotros somos la cárcel, la caja. Entra por acá. Pero sale de acá, rebasa. Llega el desagüe. ¿De dónde? A ver si nos indicas, por favor. De acá, rebasa. ¿De este desagüe sale? Sí. ¿Y ya? De la planta, ahí hay efe y todo esto. Ah, sí, sí. Está todo. Ratas también muertas. Ratas, sí. Un montón. Rebasa y como somos la última casa, todo esta ya la... ¿Ustedes han registrado todo esto en video? Sí. ¿Y el agua sale hacia la parte...? De nosotros en la última casa, rebasa. ¿Sale aquí todo? Sí, sale acá todo, está lobo acá. Pero ya no creo que hay nada acá. ¿Ya? Rebasa todo. Sale y afecta hacia el interior. Igual también viene hacia esta zona, ¿no? Ya las familias están haciendo limpieza. Y aquí sí, lamentablemente, pueden apreciar todavía. Ya han retirado bastante el agua. Y esta es una librería aquí en Tarapacá 992. Mire, todo el problema es de Sendacat porque hasta ahora no vienen a arreglarlo. Todos los años tenemos ese problema. Hemos ido, le hemos llamado a la jefa, lo mandó un día, pero a las custas creo que no lo arreglan bien. Y ellos, su obligación de ellos son arreglarlo porque no es de nosotros, es de ellos, por favor. Para limpiar el drenaje, ¿no? Exacto, que lo limpien todo, que lo limpien todo porque las lluvias ya empezaron y son más fuertes y no podemos soportar con estas cochinadas que está ahí porque son de ellos. Su problema es de Sendacat, no de nosotros, sino de ellos que no lo limpian. Muy bien. Llamamos, por favor. Hacemos un llamado a la jefa que venga ya, que se digne mandar, por favor, algo para que lo limpie bien. Muy bien, muchísimas gracias. Esto es lo que viene pasando aquí en la cuadra 9 de Tarapacá. Lo que quisiéramos, anteriormente tenía una válvula antirretorno que le habían colocado en el desagüe. Entonces, al momento de rebalsar, lo cerraba esa válvula y ya no entraba el agua. Pero, ¿qué pasa con el tiempo? Dicen que los ratones lo han comido el espejito. Entonces, se ha malogrado eso y es solamente eso que queremos que venga y le ponga igualito como era antes. Pero, ¿por qué quieren la calle? Si es posible, nosotros estamos dispuestos a comprar la válvula, pero que ellos vengan a instalarla. Ok, muchísimas gracias. Esto es lo que ha pasado, lamentablemente una gran cantidad de agua afectados aquí en la cuadra 9 de Tarapacá. Regresamos con más en cualquier momento.